Bueno, como comentaban los compañeros, pues uno hablaba un poco de algo más personal, más familiar, y otro que habla un poco más de la sociedad. Entonces nosotros vamos a abordar el tema del patrimonio cultural a partir de una comunidad, en este caso nuestro pueblo de San Antonio de Comin. Y lo vamos a abordar como una construcción social e identidad aquí. De acuerdo a la definición que se construyó por parte de la UNESCO, el patrimonio cultural se entiende como una herencia cultural, justamente, ¿no? Que vamos a recibir de nuestros antepasados, la vamos a vivir en nuestro presente, y la vamos a transmitir en un futuro a otras generaciones. Me gusta siempre, cuando me preguntan qué es patrimonio, ponerles un ejemplo un poco sencillo y que sea fácil de comprenderlo. Imaginemos que tenemos, en este caso, una vasija, un florero, y este florero lo tenemos en la actualidad nosotros, lo poseemos. Pero este florero nos llegó como herencia de nuestros abuelos, de nuestros padrabuelos, y este florero tiene una cantidad de valores que ha hecho que se ha transmitido hacia nosotros, ¿no? Nosotros le vamos a abonar más valores, y eso va a permitir que pueda trascender hacia otra generación, que en este caso serían los niños, en algunos casos sus hijos, sus nietos. Y es así como se plantea esta herencia cultural, ¿no? De hecho, eso que tú estás definiendo ahorita, es lo que se define como epistemología, o sea, cómo se produce el conocimiento, o sea, que es esto, es una construcción social, ¿no? Sí, exactamente. Sí, prácticamente es una construcción, ¿no? Sí. Una organización. Exactamente, ahorita más adelante lo vamos a abordar un poco más completo. Y bueno, pues hay que entender qué es la herencia cultural, ¿no? Hablábamos de una herencia familiar, personal, pero cultural, como ya les había comentado, es en torno a una sociedad, ¿no? Entonces, pues esta sociedad va a tener una herencia de objetos, construcciones, tradiciones, costumbres, fiestas, saberes. En la mañana me preguntaban un poco sobre estos saberes, ¿qué serían, no? Entonces, yo les comentaba que, pues se consideraría como la medicina tradicional, la comida, toda esa herencia que se va transmitiendo, el saber hacer una cosa a otras generaciones. Las prácticas, los relatos, que serían leyendas, mitos, en nuestro pueblo tenemos diferentes, y uno de ellos, pues el maestro Raimundo ya nos comentaba, ¿no? Esta aparición de la Virgen en el Tulmiel, y cómo, pues digamos, casa o se embona con esta parte del territorio en Villa Milpalpa, ¿no? Y bueno, yo les pongo esta imagen de las fiestas patronales del mes de junio a San Antonio de Padua, y es justamente porque, o sea, se las coloco aquí, justo porque creo que se mezclan todos estos conceptos en esta imagen, ¿no? En torno a esta imagen de San Antonio se desarrollan fiestas, costumbres, comida, prácticas, y en torno a ella también hay relatos y mitos, ¿no? Entonces, continuamos. Del lado derecho podemos ver parte de lo que se hace en esta fiesta. Recordemos que en vísperas de la fiesta, el 12 de junio, se acostumbra llevar la imagen de San Antonio de Padua de la parroquia al paraje que conocemos como la olla de piedra, que es el lugar donde se cree que se apareció la imagen, ¿no? O fue encontrada por algunos pobladores en su tiempo, y en memoria de esto, pues se lleva y a ella se le hace la velada, ¿no? Pero previamente al templo se trae la portada floral que, bueno, donan cada año los floricultores de Xochimilco, que es una tradición que, bueno, una tradición tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Antiguamente se colocaba esta portada al interior del templo, justo donde colocábamos a la imagen de San Antonio, pero actualmente, pues, por las condiciones del templo se hace en el exterior. Otra de esta herencia cultural, pues, podría ser el Día de Muertos, ¿no? Que si bien el Día de Muertos en el país es muy diverso, aquí tienen una particularidad, ¿no? La noche del primero al dos acostumbramos a sacar fogatas alumbradas, y el 2 de noviembre, pues, se acostumbra a adornar las tumbas de quienes ya no están con nosotros, ¿no? Incluso actualmente, pues, ya se lleva esto a concurso, ¿no? Y ver cuál es la que es ganadora, y también por categorías. Gracias. Y bueno, por tanto, al ser parte del patrimonio cultural de una comunidad, va a ser esta construcción social que ya habíamos empezado a comentar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser la sociedad quien reconozca todos estos objetos, edificios y prácticas como suyas, y esto va a generar una identidad, un reconocimiento, pero sobre todo una significación. Es decir, la comunidad se va a sentir identificada con ellos y va a decir, yo soy de Tecómic por estas características, y esto me va a distinguir de otros pueblos, en este caso los de Milpalta, ¿no? Y bueno, aquí es unas imágenes de las fiestas, igual de junio, ahí se va a trasladar la portada hacia la parroquia, y bueno, ahí ya están en lo que ahora es la Capilla de la Vía de Piedra, este grupo de personas que cada año se encargan de subir la imagen al paraje. ¿Acá? Bueno, durante este proceso de reconocimiento y apropiación, las personas lo que hacen es otorgar valores a lo que consideran patrimonio cultural, sobre todo de su comunidad. Muchas veces esto parte de lo estético, de lo artístico, lo tecnológico, pero sobre todo lo histórico, ¿no? Porque es algo que ha trascendido a través del tiempo, y se ha mantenido, aunque debemos considerar que así como las sociedades cambian, también el patrimonio cultural va a cambiar. Se va a modificar, pero se va a mantener. En algunos casos llega a desaparecer, en otros continúa con ciertas modificaciones o transformaciones, pero pues continúa, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de la Semana Santa, los tapetes de acerrín que se hacen en los barrios de Quibete Comit, para la procesión de clausura del Santo Jubileo en el mes de mayo. Y bueno, ya hablamos un poco de lo que es el concepto de patrimonio cultural. ¿Alguien tiene una duda hasta ahorita? ¿O vamos bien? Sí. Ok. Bueno, pues el patrimonio cultural, al ser tan vasto, digamos a nivel mundial, incluso aquí en México, es necesario dividirlo en categorías. Y esta se divide entre lo tangible y lo intangible. Y ahorita vamos a ver cuáles son sus diferencias. Bueno, el patrimonio cultural intangible van a ser todas aquellas prácticas, expresiones y saberes que va a tener una cultura. Y estas no van a ser, bueno, no se van a poder tocar físicamente. Es decir, las vamos a vivir, las vamos a percibir, pero no es algo físico que podamos tocar, ¿no? Y respecto al patrimonio cultural tangible, que es la otra categoría, son todos aquellos bienes que van a poder ser tocados físicamente. Aquí, estos van a ser siempre producto de una cultura, y justo se le llama bienes porque siempre son el bienestar de quien los produce. Esto para su desarrollo tanto social como económico, religioso muchas veces, ¿no? Y bueno, al intangible a veces también le llamamos inmaterial o material al tangible. Y bueno, yo les muestro algunas de las imágenes de lo que se consideraría aquí en Tecón como patrimonio cultural intangible. Tenemos las posadas, que si bien participan las personas, se llevan los peregrinos en andas, pues la posada en sí no la podemos tocar. La vemos, la percibimos, pero no la tocamos. Tenemos otra tradición muy bonita en el mes de diciembre, que es el 24, que se lleva la última posada a uno de los barrios, en el cual se lleva a cabo toda una festividad. Y pues solo le toca a cada barrio cada cuatro años, ¿no? Entonces, durante esos cuatro años el barrio se prepara para poder ofrecer a todo el pueblo ese nacimiento, ofrecer colación, ofrecer atole, tamales, ¿no? Y nuevamente también la procesión de clausura del santo jubileo. Y bueno, los tapetes, ¿no? Que aquí tienen otra característica, que es algo efímero. Algo que solo dura unas cuantas horas, porque en cuanto pasa la procesión y el santísimo, pues estos desaparecen, ¿no? O llueve. O llueve. Como nos ha ocurrido en algunos años, ¿no? Antes de que pase la procesión, ¿llueve? Cuando está la procesión, cuando está la última vez. En plena procesión. En plena procesión. Sí, justamente nos toca la festividad en temporada de lluvias, entonces pues todo puede suceder. ¿Lo ponen los niños? ¿El tapete? Participa a quien guste. Es justo esa foto, la tomé en 2019, creo. Sí, en los 18 años. En el último año, sí. Antes de pandemia, entonces la tomé en la parte de arriba del barrio de Tenantitla. Ahí todas se esmeran un poco más en hacer sus tapetes. Y participa la comunidad, ¿no? Los niños, sobre todo, que son estas generaciones a las que se les va agredando este tipo de patrimonio. Ese es el último año de 19. Antes del sismo fue la de los jubilados de la parte de abajo, ¿verdad? Sí, sí, justamente. 17. 19. No, la foto de la de acá va de julio. A la de julio, sí. ¿Se me cambia? Por favor. Bueno, como patrimonio cultural tangible, es decir, aquello que podemos tocar, pues aquí yo les muestro una parte que se llama patrimonio religioso, imágenes religiosas, que son físicamente para poderlas tocar. Aquí mucha gente tiene la costumbre de, pues por devoción, tocarlas, besarlas, ¿no? Están las imágenes de Semana Santa, la Dolorosa, la Magdalena San Juan, los peregrinos, y pues el niño Jesús, ¿no? Que cambia de barrio cada año. Bueno, vamos a hablar ahora de otra subdivisión de este patrimonio cultural. En este caso solo es el patrimonio cultural tangible. Y este se va a dividir en bienes culturales inmuebles y bienes culturales muebles. Los bienes culturales inmuebles van a ser todos aquellos bienes que no se pueden mover de un lugar a otro. ¿Y esto por qué? Porque se encuentran fijos en un lugar. No los podemos transportar. Y generalmente van a ser construcciones. Y respecto a los bienes culturales muebles van a ser todos aquellos que sí vamos a poder mover. Es decir, podemos trasladar de un lugar a otro. Y generalmente son objetos. Objetos muy diversos que van desde documentos, mapas, escritos, esculturas, pinturas, textiles, cuadros. Son aquellos que son considerados bienes culturales muebles. Y bueno, dentro de bienes culturales inmuebles aquí en Tecómit pues tenemos el lugar donde estamos ahora. El templo y ex convento de San Antonio del Padua. Y otro inmueble muy importante que fue construido a principios del siglo XX que es la Escuela Secundaria Nº 9 Teotil. Una de las primeras en la zona y que pues tiene una gran relevancia y sobre todo da mucha identidad aquí en este pueblo. Mucha gente de otros lugares venía a esta secundaria a estudiar. Y pues yo creo que la mayoría de aquí estudiamos ahí. La gran mayoría. Es más o menos como de los 30 y 40. Entonces ahí creo que dentro de los 100 muebles tendríamos que empezar a preparar lo que son los históricos y los artísticos. Porque el primero se va a callar. Sí. Sí, sí, sí. Y vamos, a ver si que por partes. Pero ahorita vamos para allá. Bueno, ahora pasamos a los bienes culturales muebles. Digo, por mi formación pues yo soy un poco más relacionado hacia esta parte del patrimonio religioso. Y pues creo que estas imágenes le son muy familiares a la mayoría. Del lado izquierdo tenemos la imagen del santo entierro que pues es una imagen considerada como escultura ligera. Es decir, es una imagen que no se sabe con exactitud de qué está hecha. Si de una madera muy ligera o es una imagen que está hecha de una técnica que se llama pasta de caña. Entonces esto le permite tener articulaciones que pueda ser crucificado sin que la misma tensión de la imagen permita que se caiga. Otra imagen muy importante que participa en las celebraciones de Semana Santa es la imagen de Padre Jesús. Es una imagen articulada del siglo XIX. Y se sabe que es el siglo XIX porque la familia que la custodia tiene el documento de compra y venta de quien la adquirió. Entonces habla de los años de 1800 cuando se mandó a hacer esta imagen. Que bueno, ahora la vemos estática pero fue hecha para poder moverse o dar las tres caídas durante el diacruz. Y del lado derecho tenemos... ¿Perdón? Ah, sí. ¿Hay personas como encargadas de moverlas? ¿O el párroco? No. Antes de... Aquí son como encargados de las imágenes. Entonces eso se va heredando también. Y antiguamente la persona que se encargaba de moverla pues falleció pero no transmitió ese conocimiento de cómo la imagen se movía. Entonces la imagen dejó de moverse y se lo salía a procesión. ¿Y la primera si la mueve? Sí. Es muy sencillo. Digamos que tiene articulaciones de cuero y se le permite bajar y mover. Esta es una artífice. Ah, exactamente porque tiene todo un mecanismo de cuerdas y digamos unas articulaciones que le permiten mover. Contrapesos sobre todo. ¿Y ya no se va a poder mover nunca porque ya no se aprende? Pues digamos que si se analiza y si se conoce... Bueno, no se conoce. Ya se sabe, ¿no? Se analiza y se hacen pruebas de cómo se mueve. Se podría reactivar ese mecanismo. Sí. Ok. Y bueno, pues del lado derecho tenemos las dos imágenes titulares que son patrones de aquí de San Antonio de Cómbito. Pues la imagen de la preciosa sangre que la historia cuenta que durante el año de 1877 un 13 de septiembre se renovó. Estaba... Era una imagen ya deteriorada. Estaba resguardada en una de las habitaciones de aquí del convento. Y el sacristán se da cuenta que la imagen comienza a sudar. Entonces va, da aviso al párroco, la imagen se cubre, se deja unos días y cuando van a verla pues la imagen está como nueva. Entonces se da vuelo a las campanas para notificar este acontecimiento y la imagen ahora, bueno, antes del sismo presidía el altar mayor de la parroquia. Y pues la imagen de San Antonio de Padua que es una escultura policromada del siglo... finales del XVI principios del XVII y que bueno, tiene una historia de cómo es que la encontraron en el paraje de la olla de piedra que es justo una burbuja que se hizo de la lava del volcán Teotli y adentro de ella se dice que la encontraron. ¿Esta es la figura? Sí, esta es la imagen de San Antonio de Padua el patrón de aquí de Tecón. ¿Es esta de aquí? ¿En la parroquia? Sí, hay historias también en torno al niño que tenía que el niño en algún momento fue sustraído y pues no se sabe el paradero de la imagen. Y bueno, ya un poco para digamos ir cerrando esta parte y que quede un poco más claro toda esta amplia gama de patrimonio cultural les pongo este mapa conceptual y tenemos las dos categorías principales de patrimonio cultural es decir el intangible lo que no tocamos que son costumbres tradiciones saberes expresiones prácticas leyendas mitos y el patrimonio cultural tangible es decir lo que sí podemos tocar y esta es la división que acabamos de ver de los inmuebles que son conjuntos arquitectónicos edificios sitios arqueológicos y monumentos públicos y los bienes culturales muebles como manuscritos documentos pinturas esculturas muebles indumentaria y a veces artefactos cuando se trata de vincular esto con actividades productivas agrícolas o económicas me gustaría hacer una pregunta por ejemplo los órganos que están aquí en algunas iglesias o catedrales que todavía me imagino que la música es intangible el órgano en sí mismo si sería exactamente es un bien mueble entonces por lo tanto pues es tangible pero o sea el ciclo sí exactamente aquí sí es lo mismo que hablábamos de las procesiones si bien van las imágenes que son tangibles el intangible es la procesión a veces no las podemos desligar siempre van unidas pero justamente se hacen estas categorías para tener un mejor entendimiento de esa amplia gama que tenemos de patrimonio cultural y otra pregunta que te iba a hacer perdón si restauran un bien pierde su valor como patrimonio o no sería todo lo contrario en cuanto a la disciplina lo que nos decía el profesor que la persona que tiene el mapa no lo quiere restaurar ni nada porque piensa que va a perder su valor como patrimonio eso sería un bien patrimonio tangible digamos que podríamos ver a cualquier tipo de objeto en este caso por ejemplo el mapa que fue creado en un tiempo entonces así como nosotros tenemos una historia el mapa también la tiene en el que estuvo en un lugar guardado después pasó a otro después alguien lo quiso comprar después lo compraron pasó a otro propietario y bueno ahora ese propietario es quien es custodio de ese patrimonio entonces dentro de toda esa historia que tiene pues se le han ido agregando valores o también restando entonces todo ese conjunto se debe tomar en cuenta para hacer una restauración más allá de decir pues voy a limpiar el mapa ahora es esto por ejemplo al restaurar ese retablo o el mapa solamente se van a detallar las partes dañadas así como en los templos que se quedan las huellas que le llamamos o restauran aunque vuelven a ser ajá es lo que las partes dañadas justamente ahí es donde se hacen estos juicios de valor en donde se se compren bueno se ve se mide o sea que tanta información tengo de este manuscrito y que tanto es lo que voy a poder rescatar como él decía había unas partes justamente estaban muy dañadas entonces ahí no tengo la información aunque tenga yo el otro documento del siglo XIX no siempre va a ser igual por mucho que se diga que es una copia fiel entonces siempre se debe valorar y cuando se hace eso de decir lo dejo como nuevo entonces ahí es una falsificación histórica la que se está haciendo esa me pregunta y ahí sí se pierde la idea de exactamente sí una segunda a mí me preocupa por ejemplo que las personas no cuidan el valor ¿no? por falta de cultura por falta de interés ¿sí? este ¿existe en la actualidad algunas normativas jurídicas que se puede accionar ante las personas y llevarlo pues jurídicamente para proteger ese ese valor? sí digamos que es a lo que vamos ahorita lo voy a hablar de manera general pero voy a contestar de una vez su pregunta existen varias leyes que justamente lo que bueno el objetivo con los que se crearon fue para la salvaguarda de todo este patrimonio dentro de ellas está la ley federal de monumentos y zonas arqueológicos artísticos e históricos también se encuentra para este patrimonio religioso lo que es la ley sobre patrimonio religioso y asociaciones religiosas no recuerdo exactamente el nombre que también justamente pues van en pro de la salvaguarda de este tipo de patrimonio ahí son exclusivamente arquitectos ingenieros abogados entra todo tipo de disciplinas están los arquitectos restauradores los restauradores de bienes muebles antropólogos sociólogos historiadores los historiadores son fundamentales en todo este conocimiento de los bienes culturales entonces digamos que lo que se busca o busca muchas veces el instituto es una multidisciplina a veces se busca llegar a una interdisciplina pero muchas veces pues los intereses de cada disciplina también llegan a limitar en vez de que se trabaje en conjunto en pro del bien cultural exacto y bueno aquí vamos a hablar un poco de cómo se da esta clasificación de bienes culturales según según la ley federal de monumentos y zonas arqueológicos artísticos y históricos bueno ¿qué es esta ley? esta ley fue promulgada el 6 de mayo de 1972 si mal no recuerdo estaba el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y va a tener como objetivo la investigación protección conservación restauración y recuperación de los bienes culturales de nuestro país esta ley dentro de lo que contempla al ser un patrimonio tan grande que tiene México de hacer esta clasificación para poder tener un mayor control de esta salvaguarda a veces es imposible abordarlo todo una misma institución o una misma dependencia entonces lo que hace es esta clasificación del patrimonio cultural a partir de la temporalidad en que son creados estos bienes culturales y bueno estos se dividen en arqueológicos históricos y artísticos aquí recordemos algo bueno me hicieron en la mañana una pregunta que decía bueno es que si tiene cualidades artísticas ya podría ser también y es histórico podría tener estas dos no porque esto lo hace bueno esta división se hace a partir de la ley es para proteger ¿no? entonces ahorita vamos a ver cómo es eso bueno en esta ley en el capítulo tercero que es de los bienes los monumentos más bien así lo contempla los monumentos arqueológicos históricos y artísticos que es el capítulo 3 en el artículo 28 se habla de los arqueológicos y dice así lo voy a leer textual son patrimonio arqueológico los bienes muebles e inmuebles producto de las culturas anteriores al establecimiento español en territorio mexicano o nacional para los históricos se habla en el artículo 35 que son patrimonio histórico todos aquellos bienes muebles e inmuebles que están vinculados con la historia de la nación de aquí el nombre de históricos o sea se hace referencia a la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura española aquí en México y los artísticos en el artículo 33 se dice que son patrimonio artístico los bienes muebles que posean un valor estético relevante que tengan una representatividad inserción en determinada corriente estilística y un grado de innovación tanto en materiales como técnicas utilizadas y bueno respecto a los bienes inmuebles podrán considerarse también por su significación en el contexto urbano en el que se sitúan y bueno para un poco entender este tipo de patrimonio lo que hago es colocar esta línea de tiempo y ubicarlo entonces sabemos que el contacto español oficialmente se marca a partir de 1521 entonces todo lo anterior a 1521 es considerado como patrimonio arqueológico y esto pues abarca desde el preclásico clásico y postclásico con todas las culturas que se desarrollaron aquí en Mesoamérica como los Olmecas los Mayas los Mexicas aquí en el Altiplano en la zona de Oaxaca los Mixtecas Zapotecas y esto va a abarcar o a contemplar sitios arqueológicos es decir las pirámides algunos conjuntos habitacionales que todavía existen así como también lo que es la cerámica como bien mueble la cerámica otro tipo de artefactos como flechas y cosas que usaban en su cotidianidad y eso es lo que es patrimonio arqueológico ahora lo que se considera como patrimonio histórico es todo lo que se construyó o manufacturó a partir de 1521 hasta 1899 es decir abarca una parte de lo que es el siglo XVI siglo XVII XVIII y XIX tenemos que son cuatro siglos de patrimonio histórico y pues todo esto va a contemplar tanto inmuebles como muebles y pues un ejemplo es la catedral metropolitana de aquí de la ciudad de México que todos la conocemos entra dentro de los inmuebles que son patrimonio histórico las pinturas que fueron realizadas durante toda la época novo hispana así como la escultura porque pues recordemos que la religión católica tenía mucha influencia en la sociedad de esa época pero también pues existen edificios civiles como palacios viviendas sobre todo en la ciudad de México que también entran en esta clasificación de patrimonio histórico y bueno todo lo que se considera como patrimonio artístico es a partir de 1900 en adelante abarcando siglo XX y lo que llevamos del XXI y bueno aquí yo les pongo un ejemplo de un mural de Diego Rivera que es un paseo dominical por la Alameda porque Diego Rivera es uno de los nueve artistas que su obra está contemplada como patrimonio artístico y una característica del patrimonio artístico es que las obras de los artistas que así se consideren como patrimonio deben estar ya muertos aparte deben tener como ya lo había comentado no lo había leído hace rato una innovación en cuanto a materiales y técnicas artísticas entonces dentro de ello pues está todo este movimiento del muralismo mexicano en la primera mitad del siglo XX y por eso se considera todo esto como patrimonio artístico y bueno ya hablando un poco sobre instituciones o dependencias la Secretaría de Cultura actualmente cuenta con dos institutos que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia el INA y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y bueno a estas dos instituciones les compete todo este patrimonio pero hay una división al patrimonio arqueológico e histórico le va a corresponder al INA su salvaguarda conservación y protección y al artístico el INVAL entonces estas instituciones pues se encargan de esta salvaguarda si bien no son ellos quienes dotan a las comunidades del recurso para poder hacer estos trabajos pero si tienen digamos a todos los profesionales para hacerlo como ya les había comentado el INVAL tiene a la EMA tiene a la INCRIM que forma pues profesionales para poder hacer desde la investigación hasta la intervención de los inmuebles y de los muebles ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.